No, no, no Ella vive en mí como la canción Que alimenta los oídos de mi corazón Ella vive en mí cada despertar En mis sueños y secretos aun sin revelar Y yo me pierdo en su sonrisa Y al de su abismo me dejó caer Y es ella, la que me lleva al cielo de la mano La que me quiere tal y como soy Es la que llena el mundo de alegría y fantasía Es ella, la que resalta toda mi locura Es la que me acompaña en la aventura Que es la vida, la que cura mis heridas con sus besos Ese es el punch Para ti Ella vive en mí como la pasión Que acelera los latidos en mi corazón Ella vive en mí en cada poro de mi piel Y no hay nada que mis ganas puedan detener Y yo me pierdo en su sonrisa Y al de su abismo me dejó caer Y es ella, la que me lleva al cielo de la mano La que me quiere tal y como soy Es la que llena el mundo de alegría y fantasía Es ella, la que resalta toda mi locura Es la que me acompaña en la aventura Que es la vida, la que cura mis heridas con sus besos A donde siempre regreso Ella vive en mí Ella vive en mí Es ella, la que me lleva al cielo de la mano Es la que me quiere tal y como soy Es la que llena el mundo de alegría y fantasía Es ella, la que resalta toda mi locura Es la que me acompaña en la aventura Que es la vida, la que cura mis heridas con sus besos Es ella, la que me adopta siempre Es ella, la que abllozca en mi flего Os sal Saya lukas, de la que cura mis heridas con sus besos